Hola amigos, ¿cómo están? Soy Johanna Boloña, conductora de Emparet, junto al gran Luchino Trizano. Me pueden encontrar todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la noche por TV Perú. Ya me levanto 7, 8 de la mañana y digo, ¿por qué? Pero bueno, hace que mi fin de semana también sea productivo, termine de trabajar las cositas que me faltan, hacer un poco de contenido en mis redes sociales y también hacer deporte. Bueno, mi sueño más grande es en realidad seguir dedicándome a lo que hago, llevar el deporte a otro nivel, seguir tratando de evolucionar en el deporte en muchas categorías, no solamente la conducción, también tengo una plataforma digital para entrenar y así irme desenvolviendo en diferentes aristas y en diferentes áreas del rubro deportivo, que es lo que en verdad siempre me ha gustado y me dedico a esto hace más de 10 años. Me encantaría entrevistar a Roberto Bayo, sería uno de mis sueños máximos porque de verdad, gracias a él, me gusta el fútbol, veo los mundiales, me gusta la selección italiana. Siempre fui bien maniática del orden, de la limpieza, de organizar bien las cosas, no soporto ver las cosas tiradas, desordenadas. Creo que también mi mamá me ayudó un poco a eso porque ella es súper así ordenada y responsable y organizada. En realidad me gustaría volver a Wembley y revivir esa experiencia porque recuerdo que fue uno de los estadios que más me impactó. Bueno, mi pasatiempo favorito es hacer Aura Dance, es una disciplina súper chévere. Es hacer deporte pero de una forma divertida, bailas, entrenas, sudas y puedes llegar a quemar hasta 700 calorías. Bueno, lo mejor de ser peruana es sin duda la comida, la onda que tenemos. Así que sí, yo creo que la sabrosura de la peruana, lo chéveres que somos y lo rico que nos gusta comer, eso no se compara con nadie.